Un regalo yo compré el día de su cumpleaños con adornos de papel detallado con mis manos de todos sus movimientos yo estaba muy enterado por la noche era su fiesta y yo no estaba invitado porque yo no era su amigo no nos habían presentado pero ella me gustaba y un pretexto era el regalo a su fiesta me acerqué con el regalo en mis manos hasta su lado llegué y quise darle un abrazo fue notorio aquel rechazo toda la gente volteó no aceptaba mi regalo su reacción me sorprendió me dijo no te conozco yo no se que haces aquí invité a puros amigos y a ti quien te hizo venir me tragué mi viento amargo me marché con mi regalo y así es como fue que en la esquina tengo un bote de basura mi regalo diré no se acabó en la esquina mi regalo perdonado y así es como fue y así es como fue Me tragué mi llanto amargo Me marché con mi regalo Y así es como fue que en la esquina de un bote de basura Mi regalo iré